Tengo una potranquita que ni por nada la dejo Aunque todos me digan que pa montar ya estoy viejo Todavía tengo cuerda, las apariencias engañan Además yo prefiero avanzar que quitar maña Es potranquita pierna porque me gusta lo bueno Y aunque es de falsa rienda ya está lista para el freno Dicen que estoy mermado pero la fuerza no es todo Y a mi me sobran tretas para rentarla a mi modo Dicen que puede hacerme como le pegue la gana Que es potranca matrera y además que esta orejana Pero les aseguro que si se han equivocado En sus cuartos traseros mi fierro lleva estampado Linda cuando camina Coquetona mi potranca Tiene la piel muy fina Y abultadita suena nunca Es cierto que la cuido y por ella me desvivo Como no voy a hacerlo Soy su jinete exclusivo El darle sus vaciadas para mi no es sacrificio Antes de la jornada la consiento y la acaricio Eso de la montada por siempre ha sido mi oficio Y andar sobre sus lomos ya se me está haciendo vicio Dicen que puede hacerme como le pegue la gana Que es potranca matrera y además que esta orejana Pero les aseguro que si se han equivocado En sus cuartos traseros mi fierro lleva estampado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!